Música Señoras dicen, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es un gusto no estar frente a su pantalla Siempre hemos ido con conciencia los programas que no hacemos Hoy de junio de año 2011, arranco el programa del salón Es un equipo especial, volvemos acá Ustedes ven, miren lo que tenemos acá, miren lo que tenemos Esta cámara, mostrala Estoy acá con el Robidaurre, es un equipo especial Él lo va a seguir al presidente en instantes En instantes, dejando, bueno, volvemos a lo normal Hoy tenemos, y pido el espacio por favor, porque hoy me voy a mover Hoy voy a saltar como una sardina aquí para allá Las cámaras ubicadas en el mismo lugar, cacho, no te vas a estresar Donde es siempre, no me la pongas en la cara porque me puedo chocar ahí Hoy, usted estaba esperando esta entrevista Hoy vamos a hablar del poder Mirá que linda que está la escenografía, ahí está Mirá que linda que están las chicas Como también, ahí puede ser una pasarela en la grada 1, grada 2 Giselle, el vicepresidente me dijo Van a estar diablitas Le doy la respi Estar las diabitas Ahí está No apague las luces, no apague las luces Dejala nomás Muchas gracias, Giselle Ya vamos André El vicepresidente me habló las diabitas en la reunión que tuvimos Así que atento con eso Muchas gracias, ala Espacio por favor, gracias Ok, hoy tenemos un programa Este es el programa 123 de hoy, viernes 10 de junio Pablo Calucho ya está listo en exteriores con la unidad móvil Quiero hablar con Pablo ya, ya nomás Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes Te saludo, Pablito, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Pedro? Gran día hoy día para la red PAT ¿Dónde estás? Afuera Afuera Entonces, abrilo el plano para que lo veamos, Donita Vamos a abrir el plano, entonces Se están escuchando ya las sirenas Se está llegando el vicepresidente Está llegando el vicepresidente, ponelo claro Está llegando el vicepresidente al programa Estas son las imágenes de exteriores Ahí está ¿En qué vehículo viene el vicepresidente, Pablo? En este vehículo que está ingresando ahora, Pedro Está el vicepresidente al interior La seguridad, como ves, está por atrás Viendo que todo esté en condiciones seguras Para que el vicepresidente pueda estar en el estudio Como lo hemos garantizado Ahí está, pará Ahí está, Álvaro García Linera Partí pantalla, partí pantalla Partí pantalla, por favor Ahí está siendo recibido por el gerente general de PAT El señor Sergio Beise Hay un ambiente de cordialidad Pido silencio, por favor, en el estudio Nadie habla, nadie se mueve Ya él está aquí Puntual el hombre Dos de la tarde, un minuto Nos dijo a las dos de la tarde Y a las dos de la tarde estaban llegando las movilidades Pablo, seguime relatando Está todo el cuerpo de seguridad Así es, el cuerpo de seguridad Lo está acompañando al vicepresidente Hasta el camerino Donde él va a estar unos minutos Antes de ingresar al estudio, Pedro Podés acercarte, por favor, para mostrar Mirá la cantidad de gente Estos son los camerinos de PAT Es el lugar donde va a estar el vicepresidente Hay un lugar acondicionado especialmente Para que él pueda esperar La entrevista va en minutos Ya está aquí Rebobinalo el cassette Para que veamos el momento de la llegada Ya está aquí Ponelo Ya está aquí El vicepresidente Álvaro García Linera Se acerca a nuestro sonidista Es el único que puede ingresar Por cuestión de seguridad Para colocarle los micrófonos Al vicepresidente ¿No puede pasar más la cámara, Pablo, ahí? Hasta ese punto es donde está autorizado Para ingresar la cámara Y toda aquella persona Que tenga que entrar ante él Perfecto ¿A quiénes vemos? Está entrando gente también de protocolo Ya está aquí Ponelo Ya está aquí el vicepresidente Del Estado Plurinacional Una entrevista que la venimos trabajando Hace mucho tiempo Silencio, Juan Carlos Ya está, silencio A partir de acá Solo voy a hablar yo hoy día Solo hoy día Bueno Ahí vemos al de seguridad, Pablo Relatame cuál es el ambiente en exteriores Porque acá están todos locos En este momento El vicepresidente está en el camerino Adentro Donde se ha condicionado El ambiente especial Para que él pueda estar Con un televisor Pueda mirar todo lo que está ocurriendo Pedro A propósito El vicepresidente Tiene un monitor Dentro del camerino Que está acondicionado Amoblado especialmente En ese monitor Él nos está viendo ahora Le mando un saludo Señor Álvaro García Linera Tiene palabra El hombre tiene palabra Me dijo Pedro Voy a estar en el programa El cielo al infierno Y lo ha cumplido Voy a estar a las 2 de la tarde En vivo Le ponemos fecha Me dijo la vez que nos reunimos Le ponemos fecha Le pusimos esta fecha La esperamos con mucha ansiedad Y ya está acá El hombre es de palabra Ahí está nuestro gerente comercial También Carlos Rojas ¿No? Está la seguridad Es Mayor Arancibia Es el apellido Del jefe de seguridad Gracias Cacho Vuelvo contigo Pablo En instante Nada más Bueno Mirá el Mirá el escenario Que hemos acondicionado Hoy día Hoy día Vamos a comer acá Una botella de vino Ok Una botella de vino Un mano a mano Con Álvaro García Linera Ponelo el video aquí atrás El que estuvimos promocionando Para desde la llegada Este video Mirá Este es el rostro del hombre Que hoy Nos va a hablar De un tema muy importante Hoy el tema es Alejandro El poder Con él vamos a conversar Del poder Como herramienta De transformación El hombre Que se formó En una universidad Autónoma De México En la UNAM Licenciado en sociología Es matemático Es un autodidacta Un hombre que ha leído Muchísimos libros Él va a estar En instante Sentado acá Con nosotros Conversando Pablo ¿Querías decir algo? Pablo ¿Querías decir algo o no? Escuché en el E No, perfecto Está bien Hoy tenemos Un mano a mano Acá con el Yo me voy a sentar En este lugar Yo me voy a sentar Acá El vicepresidente Se va a sentar Acá al otro lado Aquí va a estar él Va a estar sentado Alejandro